La ciudad de Andalucía ¡Suscríbete! 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 Bueno hijo, izquierda alante otro pelín, otro poquito más ahí, no sé. Bueno, que bien que es fácil, porque tenemos que hacer el novio. El que alante, el que me gusta, el que alante, el que alante, el que alante, el que alante. Dulce. Dulce.